Mi nombre es Alicia González Sinoco, pertenezco a la Asociación San Isidro Labrador. Soy agricultora y lo que nosotros hacemos es agricultura agroecológica. No usamos nada de pesticidas, tratamos de que justamente se dé una alimentación saludable. Tratar de que sea una agricultura sostenible en el tiempo y no comprando fertilizantes. Entonces nosotros mismos preparar nuestros propios abonos, más que nada también teniendo y recolectando semillas para nosotros mismos también no estar comprando y no tener el peligro de que nos den unas semillas que no sean ecológicas. Tratar de concientizar al mismo público para que tengan una alimentación sana, haciéndole saber que nosotros hacemos agricultura agroecológica, no se usa pesticidas, no se usa insecticidas y sobre todo en el riego que es con una agua limpia. Entonces es más que nada darle la seguridad a las personas de que están comiendo un producto sano e inocuo.